Bueno, buenas tardes a todos, a todas. El tema que hoy nos convoca se vincula con los problemas del empleo en Argentina. Hoy se habla mucho, todo el tiempo se habla de los problemas del empleo en Argentina, porque efectivamente todo el mundo coincide en que efectivamente hay problemas. Hoy, por ejemplo, está en boga todo el problema del desempleo y específicamente el problema de los planes sociales. ¿Qué hacemos con los planes sociales? ¿Hay que sacarlos a todos? Bueno, los liberales dirían que hay que empezar a sacarlos, a erradicarlos. El gobierno de Cristina y Alberto acaba de poner un límite a los cupos de planes. Hay un consenso liberal que empieza a mostrar un camino de un ajuste gigantesco a la clase obrera para poder resolver los problemas de la Argentina capitalista. Y como buenos burgueses, la solución que siempre encuentran es ajustar a la clase obrera para que en algún momento la economía se ordene, vaya uno a saber cuándo, y esperar a que algún burgués o capitalista o empresario decida invertir algo en este país y de ese modo saldremos adelante. Por supuesto que a nosotros nos parece completamente inviable eso, y por eso lanzamos otra propuesta, una vía socialista, un estado productivo, que bueno, más adelante vamos a desarrollar un poquito más, pero que lo venimos desarrollando a lo largo de estos vivos, a lo largo de estos meses, y sobre todo, bueno, está planteado en el libro Argentina 2050, ¿no? Pero bueno, para ir de lleno al asunto, ¿por qué, digamos, la Argentina tiene problemas de empleo? Muchas veces la burguesía o los liberales suelen decir que el problema de la Argentina son los elevados impuestos. Hay que bajar los impuestos y la Argentina saldrá adelante. Otros dicen, bueno, el problema es el empleo público. Hay que achicar el empleo público, hay que achicar el gasto social, y con eso la Argentina saldrá adelante. Nadie se apuesta a pensar que el verdadero problema, el origen del problema, es el capitalismo en sí mismo. Cuando uno observa la evolución del empleo en la Argentina, lo primero que tenemos que pensar es que el problema, la raíz del problema, se debe en el desarrollo mismo del capitalismo. ¿Por qué el capitalismo en la Argentina encuentra problemas para absorber al conjunto de la población, para sostener salarios elevados, para garantizarle empleo al conjunto de la población? Esas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Para ir arrancando, lo primero que tenemos que pensar es, a grandes rasgos, ¿no? Las características generales del capitalismo. El capitalismo argentino no es competitivo mundialmente. Es decir, el único sector competitivo es el sector agrario. Es el único sector, y dos o tres empresas más, Arcor, Techin, las aceiteras, que exportan aceite, pero no mucho más. El más dinámico es el agro. La soja, los granos, ¿no? Es el sector más dinámico el que produce riqueza, el que produce dólares. Pero, ¿cuál es el problema del campo? El problema del agro, de la industria agraria, es que no crea empleo. Es decir, cualquier cambio técnico, en cualquier rama del mundo agrario, inmediatamente tiene como resultado el desempleo abierto. Por ejemplo, podemos pensar en la experiencia de la tecnificación de las tareas de la cosecha del algodón en Chaco, en los 80. ¿Cuál fue el resultado de eso en los 80 y en los 90? ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, una gigantesca masa de desocupados que fueron a parar, incluso en algunos casos, a otras provincias buscando trabajo, o a la zona urbana buscando trabajo, y en muchos casos terminaron vinculándose a tareas del cartoneo, porque no encontraban empleos. El capitalismo argentino no puede competir a nivel mundial y lo único que puede ofrecer, hasta ahora al menos, ha sido los productos agrarios. Ahora bien, ¿cómo subsiste entonces la Argentina? Justamente porque la industria no agraria, la industria que no produce bienes exportables del agro, es una industria mercado internista. Ha logrado consolidarse solo fronteras adentro, es decir, no puede competir a nivel mundial y de ese modo no puede, por ejemplo, exportar y garantizar riqueza o divisas, en este caso. La pregunta que uno puede hacerse es cómo se ha mantenido esa industria mercado internista. Y bueno, sobre la base del proteccionismo. El Estado se ha encargado de proteger a esa industria ineficiente, improductiva, que genera empleo, efectivamente genera empleo, mucho más que el agro, pero es una industria que no puede trascender las fronteras y competir mundialmente, a gran escala. Es decir, solo puede competir, hay competencia entre capitales internamente. ¿Y cómo se sostiene esa industria? Sobre la base de la protección. ¿Cómo ha sido esa protección a lo largo de los años? Bueno, el Estado se encargaba hasta determinado momento, hasta la década del 50 aproximadamente, la renta agraria podía soportar a esa industria mercado internista que se iba desenvolviendo y desarrollando. A partir de los años 50, agotado el mecanismo de la renta agraria para subsidiar a la industria mercado internista no agraria, el Estado comienza a endeudarse, a buscar financiamiento externo, la deuda aparece como un mecanismo, un segundo mecanismo de compensación de esa industria no agraria mercado internista. Ahora bien, ya en los años 60, en los años 70, empieza a haber, sobre todo a partir de los años 70, empieza a manifestarse justamente los límites de este proteccionismo, y la burguesía y el capitalismo argentino empieza a encontrar como forma de mecanismo de compensación de ese atraso relativo en relación al resto del mundo, el abaratamiento de la fuerza de trabajo, la precarización laboral y el aumento del desempleo. Es decir, son diferentes procesos que por supuesto no son lineales, pero que van mostrando que en la medida en que avanza el tiempo y sobre todo después de cada estallido, de cada crisis, si bien hay ciertas recomposiciones económicas, nunca se logra revertir a la tendencia previa al estallido de la crisis. Entonces, en cuanto al empleo, cuando nos referimos a ciertos indicadores del empleo que ahora vamos a desarrollar con más profundidad, cuando observamos después del estallido del Rodrigazo o del 82, si bien puede haber ciertas recomposiciones económicas, ciertos indicadores sociales nunca logran revertir las tendencias previas al estallido. Dicho de otra manera, cada vez estamos un poquito peor. En los 80 se estaba un poquito peor que en los 70. Después del estallido del 89, en los 90, hay cierto grado de recomposición económica, pero los niveles de desempleo son más elevados que en los 80 y el empleo negro es más elevado que en los 80 y la caída salarial es más profunda. Luego, después de la crisis del 2001, hay una recomposición relativa económica bajo los gobiernos kirchneristas, pero que no logran revertir tendencias previas. Si bien hay una disminución del empleo en negro, por ejemplo, en relación al 2001, 2002, los años más críticos, bueno, eso no logra revertir las tendencias previas. Entonces, a grandes rasgos, uno puede observar que la precarización laboral, el aumento del desempleo, la caída tendencial del salario, o la desvalorización de la fuerza de trabajo, son ciertos mecanismos muy recurrentes en la Argentina que estallan cada 10, 12, 15 años, pero que se van profundizando con el tiempo. En la actualidad estamos viviendo otro capítulo más de esa degradación de las condiciones de vida, de esa degradación de las condiciones de trabajo, que se van manifestando, sobre todo en el empobrecimiento de la población. Bien, es importante cuando hacemos análisis de este tipo, siempre es bueno mostrar algo de información, algunos datos, como para hacer visible ese proceso. Quizás sea un poco engorroso a veces mostrar gráficos y demás, pero lo creemos necesario, sobre todo para mostrarles a todos algunas tendencias, no todas, algunas tendencias que uno puede ir observando con el paso del tiempo. Entonces, si vamos a mostrar los primeros gráficos, ¿ahí se ve bien, Juan? Sí. Bien. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Decía, una de las tendencias es a que las ramas más... Este gráfico expresa la evolución de la participación de los asalariados según sector de la economía. Entonces, cuando observamos que, cuando decía Anne hace un ratito, que el sector agrario es el más productivo, es el sector más dinámico, pero que no produce suficiente empleo, que al contrario tiende a descender los niveles de empleo, este gráfico de alguna manera lo manifiesta. Si pueden observar el área, digamos, pintada con celeste, que es la que está sobre la base, que dice, el sector es agricultura, silvicultura, bueno, y otros, algo del sector primario de la producción, uno va viendo un descenso en la participación de los asalariados en términos porcentuales, en términos relativos, pero que si uno observa en algunos momentos del periodo histórico, también hay descenso absoluto en la población asalariada en el sector agrario. Es decir, dentro de ese gran sector de agricultura, silvicultura y demás, ahí están los obreros más productivos, los que producen soja y demás, y ese sector va disminuyendo su participación relativa. El otro sector que uno podría decir que es productivo, al menos puertas adentro de la Argentina, es decir, sin trascender las fronteras nacionales, es el sector de las industrias manufactureras, que es, digamos, en el área lo que está pintado de color gris. También allí, sobre todo después de la década del 60, pero sobre todo más profundamente después de la década del 70, va perdiendo una participación relativa de los asalariados. ¿Esto qué significa? Que hay otros sectores, unos productivos, o incluso podríamos decir prácticamente improductivos, que van creciendo y que van ganando terreno en esta Argentina que cada vez va perdiendo este trabajo productivo. ¿Por qué va perdiendo trabajo productivo, al menos en la industria? Bueno, porque en la industria, puertas adentro, por más que es una industria ineficiente, mercado internista y muy protegida por el Estado, también hay competencia entre capitales. Y en esa competencia, algunos ganan y otros pierden. Los que ganan, continúan en el camino, los que pierden, van generando desempleo. Esa población que no se emplea o que no se puede emplear en la industria va a parar a otras ramas, en algunos casos, sobre todo el empleo público o al sector del comercio o al sector de los llamados servicios, que va creciendo, que es la mancha, digamos, marrón, que si uno observa, después de los años 70, crece muy pronunciadamente, absorbiendo casi un poco más del 60% de la participación de los asalariados. Y cuando uno observa el sector de los servicios hoy, buena parte de ese sector es el empleo público y otros sectores de la economía que son, digamos, improductivos en relación a la industria o al agro. Si uno, si pasamos del gráfico, ah, perdón, lo paso yo, ¿qué es lo que se observa en este gráfico? Bueno, la evolución del salario. Hace un rato decía que uno de los mecanismos de compensación de esta industria mercado internista, poco productiva, ineficiente, que no puede trascender las fronteras nacionales y competir en el mundo, bueno, eso se manifiesta en una caída del salario. Habitualmente, en la Argentina, ¿cómo se manifiesta esa caída del salario? Con la caída del poder adquisitivo. Es decir, puede que suba nominalmente algunos salarios, aunque en algunos momentos hubo un descenso nominal, pero puede que tendencialmente se incrementen los salarios nominales, pero nunca alcanzan los niveles inflacionarios. Es decir, la inflación es mucho más elevada que el crecimiento de los salarios. Por lo tanto, el salario del obrero va perdiendo capacidad de compra. Uno observa la tendencia general, nunca es una línea, hay momentos de aumento salarial, hay momentos de retroceso. Bajo el kirchnerismo hay un aumento del salario hasta el 2013, inmediatamente después en el 2014 con la devaluación empiezan a caer los salarios. Ahora, si uno observa la tendencia general, los salarios nunca llegan a los niveles de los años 70. Se va manifestando un empobrecimiento generalizado, al menos en este caso, de los obreros asalariados. Esta evolución es del salario de los obreros registrados y no registrados de la economía. Es el promedio general de la economía. Otra tendencia que se manifiesta como consecuencia de ese capitalismo en crisis que no puede absorber a toda la población, que va, en todo caso, produciendo mucho desempleo visible, pero también un desempleo que no es tan visible. En este gráfico, por ejemplo, mostramos la evolución del desempleo oficial. ¿Qué es el desempleo oficial? Es el desempleo que nos que estima el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que siempre está en boca de todos porque siempre los analistas políticos y económicos están siempre en el día a día viendo, bueno, cuánto desempleo hay, si llovió un poquito, si llovió menos. Claro, las barras negras es la tasa de desempleo oficial, es la que mide el INDEC, pero hay una trampa en esa medición porque hay otras formas de desempleo completamente, más ocultas, no tan visibles, que el INDEC no las contabiliza como desocupación, como por ejemplo, los desempleados por desaliento. Es decir, aquellas personas que buscaron trabajo mucho tiempo, se cansaron de buscar o no tienen más plata para imprimir, no sé, currículum y no pueden seguir buscando por las razones que sea, si dejan de buscar trabajo ya no son considerados parte de la población económicamente activa, que es la que se utiliza para medir el desempleo. Conclusión, esa masa de desocupados desalentados no son contabilizados como tales, sino que son contabilizados como inactivos. Hay otras capas de la población que también son desocupados ocultos, por ejemplo, los beneficiarios de planes sociales, son desocupados a quienes el Estado les paga un subsidio, pero para el capital son desocupados, es decir, no producen plusvalía, no producen riqueza, por lo tanto, son diferentes formas ocultas y hay otras formas, por ejemplo, en los jóvenes, hay una masa de trabajadores también muy subutilizada que trabajan 12 horas o incluso menos por semana, por semana. Son los changarines los que hacen algún trabajito de ocasión que en última instancia son desocupados que el INDEC no los contabiliza como tales porque dice, bueno, si trabajaron una hora o más en la semana ya son considerados como ocupados, lo cual es una medición bastante engañosa. Cuando uno suma todos estos fracciones del desempleo, fíjense, en la línea gris o las barras grises, perdón, el desempleo casi que triplica, el desempleo más realista triplica los niveles de medición oficial que se establecen sobre la desocupación. Y la tendencia es un crecimiento casi sostenido hasta la crisis del 2001-2002, luego hay una caída, es cierto, pero que dura hasta el 2008, 2007-2008, luego se mantiene y en los últimos años se empieza a crecer. La barra del año 2020 es justamente, ¿qué cosa? La cuarentena, la pandemia, donde el desempleo abierto se disparó notablemente. Este gráfico que sigue ya es en términos absolutos, el gráfico anterior era en términos relativos, ¿y qué va mostrando ese gráfico o esa evolución del desempleo en términos relativos? Que hay una consolidación de un 30%, es decir, casi un tercio de la población de la fuerza de trabajo o digamos de la población económicamente activa está desocupada. Casi un 30% es muchísimo. Un capitalismo, un país que no puede sostener a un tercio de la población, evidentemente es un país en una crisis notable, una crisis de empleo notable. En este caso observamos en términos absolutos, ¿no? Y mientras que en los últimos años la medición oficial habla de cerca de 2 millones de desocupados, lo cual es un número gigantesco, porque son 2 millones de personas que se la pasan todos los días buscando trabajo y no consiguen, las mediciones más realistas triplican ese número llegando a casi 6 millones. Ni hablemos en el 2020 donde se paró la economía por la cuarentena y demás, que fue una, bueno, crisis notable, cerca de 9 millones de personas sin empleo que justamente coincide con la cantidad de personas que exigieron o quienes solicitaron mejor dicho a quienes se les otorgó el ingreso familiar de emergencia que fueron cerca de 9 millones y que se les dio 3 pagos en todo el 2020 de 10.000 pesos. Es decir, en cuarentena pasamos una crisis notable y parece que los gobernantes no se dieron cuenta o la pasaron por arriba. Una de las formas más notables que mencionaba al principio de la exposición sobre la compensación de estos capitales ineficientes que producen para el mercado interno o que viven en fronteras adentro de la economía uno de estos mecanismos de compensación se manifiesta con el gigantesco o el elevado empleo en negro el empleo no registrado es decir, es ese empleo son esos asalariados u obreros a quienes no se les paga por ejemplo los aportes sociales los aportes jubilatorios no tienen obra social tienen que recurrir a los hospitales públicos o a las guardias cuando tienen algún problema sabemos cómo funcionan las guardias de los hospitales públicos no tienen garantizado una jubilación para cuando estén en edad de jubilarse por lo tanto tienden a eternizar el trabajo tienen 70 75 y más años también y siguen trabajando porque no tienen ningún ingreso bueno una de las formas por las cuales los capitales en el mercado interno digamos logran subsistir es sobre la base del empleo en negro que significa un abaratamiento gigantesco del salario porque pagan mucho menos que a los asalarios en blanco y a la vez no pagan las cargas sociales ahora vamos a ver más adelante cuánto se ahorra la burguesía negrera es decir esa burguesía que contrata en negro ahora si uno observa este gráfico la evolución desde el año 74 hasta la actualidad observa una tendencia muy creciente hasta el 2001 2002 2003 hay un descenso posterior pero donde esos niveles a los cuales desciende que son del 35% lo cual es elevadísimo nunca llegan a revertir los niveles por ejemplo de los 90 o de los 80 siempre estamos en un escalón peor es decir en este caso un escalón más arriba con mayor empleo en negro hoy según los últimos datos del INDEC en el segundo semestre del 2022 se habla de 5.400.000 personas que trabajan en negro es decir es una cifra exorbitante otro gráfico que nos habla acerca del abaratamiento de la fuerza de trabajo en negro es decir los asalariados no registrados ¿cómo se manifiesta esto? bueno es el salario es el porcentaje que cubre el salario que se les paga a los trabajadores en negro en relación al salario de los trabajadores en blanco si uno observa en los años 80 ¿no? el salario en negro representaba un 60 un 65% del asalariado del salario del asalariado en blanco hoy en los últimos años apenas representa un 40% es decir lo que obtiene en términos de ingresos salariales un trabajador en negro apenas representa el 40% menos de la mitad de lo que obtiene el promedio de los asalariados registrados o en blanco es decir esto se va manifestando en un empobrecimiento cada vez mayor de la población que trabaja es decir ya no estamos hablando de que los desocupados son pobres sino que también hay una masa enorme de la población ocupada trabajadores ocupados que se encuentran por debajo de la línea de pobreza claro uno se pregunta bueno pero quiénes son qué empresarios qué sector de la economía es la que contrata en negro bueno son las pymes las microempresas y las pequeñas y medianas empresas ¿sí? este cuadro ¿qué es lo que muestra? bueno de la totalidad de los asalariados en negro la mayor cantidad se emplea en empresas que tienen hasta 10 personas ¿sí? muchas veces escuchamos decir bueno las pymes son las que generan el empleo son las que mayor empleo genera bueno la pregunta es bueno bajo qué condiciones ¿en qué condiciones se emplean esas pymes? bueno la mayor cantidad de los asalariados en negro los no registrados son contratados por estas pequeñas y medianas empresas a quienes quienes les pagan a los asalariados a sus trabajadores miserias y eso abunda en un aumento del empobrecimiento ¿por qué les pagan miseria? bueno porque es una de las formas de sostenerse en el mercado ¿verdad? obviamente obtienen ganancias ¿por qué? porque justamente pueden existir y pueden seguir acumulando sobre la base de la precariedad laboral la disminución salarial y demás uno siempre dice bueno está bien perfecto los asalariados en negro se ocupan en las pymes ¿cuánto se ahorran las pymes o el conjunto de las empresas aunque mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas ¿cuánto se ahorran en términos de por no pagar los aportes sociales? ¿es mucho? ¿es poco? otra muchas veces solemos escuchar la idea de bueno en este país no se puede invertir porque los impuestos son tan elevados y las cargas las contribuciones patronales y las cargas sociales son tan elevadas que las pequeñas y medianas empresas se les hace muy difícil invertir y demás ahora bien ya sabemos que la mayor cantidad de empleados en negro son contratados por las pymes por lo tanto las pymes se ahorran fortunas en cargas sociales lo que se llaman las cargas sociales o los aportes sociales ahora bien ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿de cuánto estamos hablando? este gráfico lo que muestra es la evolución de lo que la burguesía que contrata asalariados en negro el conjunto de la burguesía se ahorra por no pagar aportes sociales por supuesto que es una plata que no va a parar al Estado y que va a parar a los bolsillos de los burgueses negreros es decir va a parar bajo la forma de ganancia es un ahorro que tienen por no pagar aportes ¿de cuánto estamos hablando? bueno en los últimos años de un 3,3,5% del PBI es decir muchísimo es mucha mucha plata ahora vamos a ver algunos números también es cierto que la burguesía negrera cuando contrata trabajadores cuando no registra a sus trabajadores les impide la posibilidad muchas veces de negociar su salario a través de paritarias al no estar sindicalizados no pueden no tienen ningún tipo de paritaria entonces negocian un salario a la baja bueno ¿cuánto se ahorra la burguesía que contrata en negro justamente por pagarles salarios más bajos a sus a sus contratados de los que se les pagan a los asalariados que están en blanco bueno este es el porcentaje en relación al PBI un 6 un 7% en algunos años esto quiere decir que si uno suma cuánto se ahorra la burguesía que contrata en negro que no registra a sus trabajadores que como ya dijimos en la actualidad son 5.400.000 personas ¿cuánto se ahorran los empresarios el conjunto de los empresarios? bueno si uno observa desde el año 93 hasta la actualidad más menos es un 10% del PBI es un 10% del PBI que la burguesía que contrata en negro se ahorra bajo la forma de ganancias ya sea por diferencia salarial o bien por no pagar aportes sociales los números son bueno gigantescos solo para dar un dato en el 2021 hasta el año pasado el total de ahorro de la burguesía que contrata en negro en cuanto a diferencia salarial y en cuanto a no pago de los aportes sociales es este numerito de acá de los 4 billones con B larga 4,3 billones de pesos es muchísimo es mucha 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 plata que por ejemplo lo que se trata de el ahorro por aportes sociales no va a parar por ejemplo a la caja jubilatoria cuando después observamos que la caja jubilatoria revienta porque se desfinancia bueno una de las explicaciones no es la única pero una de las explicaciones radica en la gigantesca en el gigantesco porcentaje de empleo en negro existente que eso desfinancia la caja del ANSES y finalmente como para ir cerrando esta exposición los números de la pobreza que siempre hay que tomarlos con pinzas ¿por qué? porque la pobreza tal cual la mide el INDEC tiende a subestimar una cantidad de pobreza importante es subregistrar pobreza ¿sí? porque los niveles con los cuales se miden la pobreza bueno son niveles muy bajos la línea de pobreza hoy para que una familia no sea considerada pobre una familia de cuatro personas tiene que ganar en su totalidad digamos los miembros de la familia 128.000 pesos ¿no? bueno yo siempre me pregunto ¿qué familia de cuatro personas puede vivir con 128.000 o 130.000 o 140.000 pesos? esto quiere decir que incluso hay población que está muy empobrecida y que a lo mejor no está registrada por estos indicadores que tienden a subregistrar población pobreza ahora ¿qué es lo que uno observa con la evolución general de la pobreza? y que se ha consolidado en el orden del 30% que hay momentos donde es muy elevada como por ejemplo el estallido de la crisis del 2001 o 2002 o a fines de los 80 con la hiperinflación del 89 ahora está nuevamente en proceso de aumento de la pobreza en los últimos años 2018 2019 sobre todo en el 2020 con la cuarentena pero que se ha consolidado en el orden del 30% e incluso un poquito más hoy un tercio de la población argentina es considerada pobre según estos indicadores que probablemente estén subregistrando población dicho esto entonces ¿qué es lo que suele decir la burguesía? ¿o qué es lo que nos dicen ahora cuando uno prende la televisión perdón y escucha a gobernantes al liberalismo bueno la Argentina muchos coinciden que la Argentina está en crisis efectivamente pero las soluciones que promonen van mostrando ese consenso liberal del cual venimos hablando hace tiempo y que venimos combatiendo según el cual bueno hay que ajustar a la clase obrera hay que achicar el gasto social hay que ajustar hay que eliminar los planes sociales tenemos que ahorrar plata acá para subsidiar a la burguesía y de ese modo algún capitalista vendrá e invertirá para sacar la Argentina adelante nosotros lo que observamos es que justamente ese no es el camino para resolver los problemas de la Argentina actual si bien después podemos desarrollar un poquito más esta idea pero para ir finalizando nosotros proponemos un estado productivo un estado que se haga cargo por ejemplo de los desocupados es decir un estado que emplee a toda la masa de los desocupados y que concentre la economía y que cree empresas estatales por las cuales se pueda producir en términos productivos es decir riqueza social en términos productivos que le permita a Argentina empezar el camino para salir adelante en lugar de seguir expulsando gente o achicar el estado o no al contrario hay que convertir ese estado en un estado productivo y no dejarse llevar por ciertas maniobras ideológicas por ejemplo está claro que hoy se les da una masa de planes sociales a los desocupados ahora ese gasto social se ha tercerizado a las cooperativas el estado en sí mismo no se está haciendo cargo de la situación terceriza a las cooperativas les paga un subsidio de miseria y con eso que se arregle nosotros no proponemos eso al contrario hay una masa enorme de población de recursos humanos para poner a trabajar en empleos productivos otra opción en relación por ejemplo a las pymes es crear empresas mixtas e ir concentrando la economía empresas mixtas y que obviamente esas empresas del sector privado eleven la productividad y que por supuesto no contraten el negro el primer punto que hay que hacer es blanquear a toda la población que está en negro y aquella pequeña o mediana o gran empresa que no puede hacerlo bueno el estado se hará cargo así que bueno frente a esta oleada frente a este consenso liberal que se va planteando en relación a la idea de que el estado no se puede hacer cargo de nada y que hay que dejar todo en manos del sector privado y que el sector privado dirá cuándo en algún momento vaya uno a saber cuándo invertirá siempre y cuando se rebajen los impuestos o cosas por el estilo bueno nosotros enfrentamos esa idea porque creemos que la única forma de resolver los problemas del empleo en Argentina es justamente con un estado que planifique la economía un estado planificado un estado que concentre la economía un estado que vaya mostrando el camino de una vía socialista y de ese modo resolveremos los problemas del conjunto de la población bueno en principio termina la exposición Yanni así que si vos querés arrancar con lo tuyo bueno espero que ahí se escuche mejor bien bueno como efectivamente planteó Nicolás en su exposición vemos que la Argentina tiene serios problemas de empleo de informalidad salariales que se arrastran desde hace décadas quiere decir no es algo nuevo no es algo que viene de los últimos años de los últimos gobiernos sino que es un proceso de décadas tendencial en la Argentina de deterioro de degradación del trabajo de las condiciones de trabajo y salariales en la Argentina frente a esto las propuestas que se vienen barajando por parte de la burguesía en esto que digamos por llamar el consenso liberal tiene que ver con reclamos de mayor reforma laboral es decir en la Argentina ya se han hecho varias reformas laborales lo que plantea buena parte de la burguesía en especial el mundo es que hace falta más reformas laborales más flexibilidad laboral ¿para qué? para solucionar estos problemas de empleo ¿cuál es? la idea es que bueno flexibilizando más modificando la legislación laboral en especial la ley de contratos de trabajo y por ejemplo renegociando convenios que habría mucho de modernizar los convenios colectivos ¿sí? se va a generar más trabajo obviamente eso implica un mayor ataque a las conquistas pobreras a las condiciones de trabajo y una mayor precariedad laboral para que justamente las empresas puedan aumentar la explotación y en ese sentido profundizar estas tendencias que venimos viendo ¿sí? a lo largo de estas décadas y que estuvo mostrando mostrando Nicolás ¿sí? ¿cuáles son digamos los beneficios que se plantean de una reforma laboral? si los mitos que hay en torno a la reforma laboral y que se van imponiendo bueno lo que se dice es que con una reforma laboral se van a bajar los costos laborales ¿sí? que eso va a permitir entonces crear más empleo bajando también incluso el costo de despido entonces el empresario va a tener menos miedo de tomar gente que el día de mañana necesite despedir ¿sí? va a permitir un aumento del registro laboral del blanqueo laboral porque digamos de ser más barato contratar bueno esos trabajadores van a poder estar en blanco y a la vez permitiría un aumento salarial porque se supone que si por ejemplo se disminuyen los aportes patronales eso permite a los empresarios pagar mayores salarios ¿sí? básicamente son muchos elementos que ya se fueron incorporando en la legislación laboral a lo largo de las últimas décadas todos los gobiernos se fue profundizando en este sentido ¿sí? y nada de todo esto se fue resolviendo ¿sí? por ejemplo los principales puntos que están en debate el tema de las indemnizaciones por despido ¿sí? las indemnizaciones por despido bueno es lo que el trabajador en blanco tiene derecho a cobrar cuando es despedido sin causa justa ¿sí? y las indemnizaciones se fueron limitando es decir la forma de cálculo de la indemnización lo que integra la indemnización y los topes indemnizatorios y también los pisos indemnizatorios fueron bajando de forma tal de que digamos la indemnización se vaya abaratando a lo largo del tiempo ¿sí? por ejemplo durante el mene mismo se bajó la cantidad de salarios el piso salarial de la indemnización a dos salarios y durante el kirchnerismo se bajó a un salario ¿sí? y también se fue modificando la forma de cálculo del sueldo base de forma tal de ir excluyendo ítems para que las indemnizaciones se vayan abaratando otro punto que es central y que es uno de los mayores reclamos tiene que ver con los aportes patronales es decir cuando un trabajador está en blanco la patronal aporta para jubilación para obra social bueno esos aportes es una de las grandes quejas y de digamos esta idea de al empresario lo lo atormentan con impuestos y con cargas que entonces si quitan esos aportes patronales bueno se supone que va a tener mayor incentivo para contratar trabajadores en blanco bueno también este es un punto que no es digamos un reclamo nuevo y es algo que ya se fue incorporando que los distintos gobiernos fueron incorporando en distintas reformas y con distintas legislaciones ¿sí? por ejemplo Menem no solamente redujo los aportes patronales sino que dio muchos incentivos al blanqueo ¿sí? de personal como por ejemplo eliminar cualquier tipo de multa al trabajo y digamos no tener que pagar las contribuciones impagas ¿sí? para atrás durante el kirchnerismo se sacaron tres leyes distintas de blanqueo digamos de incentivo a la registración de trabajadores se redujeron mucho los aportes patronales en especial a las pymes ¿sí? en casi un 50% para un año para el primer año incluso eliminando los aportes para las empresas más chicas durante un año y luego de que se pague solamente el 25% de los aportes y además durante el kirchnerismo se implementó algo que se llamó el convenio de corresponsabilidad gremial que es digamos el acuerdo al que llegan las patronales y el sindicato para en lugar de pagar aportes patronales se paga una tarifa sustitutiva que se llama que se negocia el monto por trabajador y con eso se reducen mucho los aportes es algo que se viene utilizando sobre todo en algunas actividades de trabajo temporal en el agro pero que está la posibilidad de extenderlo a otros sectores también Macri siguió con esta tendencia de incentivo al blanqueo laboral y a la rebaja de aportes patronales Alberto también durante la pandemia no solamente bajó los aportes patronales sino que además suspendió el registro de sanciones laborales para todas las patronales que estaban en falta y tenían multas etcétera etcétera con lo cual digamos de vuelta esto es algo que ya se implementó que ya se hizo y no redundó en un aumento del trabajo en blanco como vimos en los gráficos que estuvo mostrando Nicolás digamos todos estos programas de blanqueo laboral estaban sobre todo dirigidos a las pymes a las empresas más chicas que son las que tenían mayor incentivo para el registro de trabajadores y sin embargo no hubo un aumento del trabajo registrado sino que por el contrario se consolida la tendencia a el incremento del trabajo no registrado es decir son políticas que no producen el resultado que prometen sino que simplemente bueno es la forma que digamos la universidad tiene para pedir todavía bajar más el costo laboral y los salarios otro elemento que aparece también como problemático que tiene que ver con las quejas de la industria del juicio que por un lado incluye la indemnización pero también incluye todo lo que son los juicios por accidentes de trabajo también es algo que se fue modificando para ir desalentando como se dice la industria del juicio cuando se crean las ART las asesiones de riesgo de trabajo durante el menedismo se crean también lo que se llamaron las comisiones médicas que son instancias administrativas para litigar frente a cualquier accidente laboral o enfermedad laboral sin llegar a la justicia es decir el trabajador tiene que pasar por las comisiones médicas para optar digamos resolver ahí el litigio sin tener que llegar a una instancia judicial con la idea de bueno hay que disminuir la cantidad de juicios laborales durante el kirchnerismo se da una sentencia de la corte que hace que el trabajador pueda optar por las dos vías tanto la vía administrativa de las comisiones médicas como la vía judicial es decir hacer al mismo tiempo un juicio el kirchnerismo lo que hace es sacar una ley en contra de esta posibilidad de esta que se llama la doble vía para limitar el acceso de los trabajadores a la justicia laboral y por tanto lo que hace es cerrar la posibilidad de esta doble vía y digamos obligando a tener que elegir y tener que pasar digamos por las comisiones médicas y Macri va a agregar otra instancia más que es una comisión médica central que es que el trabajador no está conforme con la resolución de la comisión médica y quiere apelar tiene que apelar a otra instancia administrativa que es la comisión médica central entonces todo esto digamos también son elementos que se fueron digamos imponiendo otro otro elemento que va en el sentido de abaratar y reducir los costos laborales tiene que ver con cómo se fue de alguna forma reduciendo el pago de horas extras mediante mecanismos que permiten a las patronales no tener que pasar horas extras pagadas como horas extras que como se sabe se pagan el 50 o el 100 por ejemplo uno de estos mecanismos tiene que ver con lo que se llama el banco de horas que es un mecanismo por el cual cuando la patronal necesita que los trabajadores hagan horas extras porque está en un momento de aumento de la producción se las paga como eran normales y después se las devuelve como digamos horas libres que le quedan al trabajador para tomarse en algún momento dárselas en momentos en que decae la producción y entonces ya no hacen falta pero obviamente por esa vía se ahorran plata y lo mismo sucede con la flexibilidad horaria que se fue imponiendo sobre todo a través de los convenios colectivos y que tiene que ver con la posibilidad de ir fragmentando la jornada laboral y organizándola según las necesidades productivas de la empresa sin que se tenga que cumplir necesariamente los turnos por los cuales pues por fuera del horario se pagan horas extras por ejemplo los fines de semana etcétera entonces son todas formas que llevaron a justamente el abaratamiento del costo laboral y que como vimos no necesariamente fueron o lograron un incremento de el empleo o de el trabajo en blanco otro elemento que es importante que se fue extendiendo tiene que ver con las formas más precarias de contratación si nos referimos a todo lo que son contrataciones que no se rigen por un contrato por tiempo indeterminado una contratación en donde bueno el trabajador es contratado por tiempo indeterminado sino que aparecieron todas las formas de contratos por tiempo determinado por tres meses un año todo digamos una forma de contratación que se extendió mucho sobre todo en el Estado el Estado es el mundo de los contratados durante el cristianismo es un proceso que creció mucho digamos la forma de contratación que creció y se expandió mucho la tercerización laboral y formas más precarias como sobre todo el monotributo el monotributo como forma de contratación también precaria que libera al empresario justamente después tener que pagar una indemnización cuando ya no se requieren el trabajo de los obreros digamos con los contratos simplemente se termina el contrato se resiente el contrato y ahí no hay pago de indemnización con lo cual son todos elementos y formas de contratación que se expandieron y que van justamente a eliminar esta figura de la indemnización ¿cuáles son en principio los proyectos que aparecen y vemos que con el consenso liberal ahora están empezando a circular nuevamente algunos los intentó imponer Macri en un intento de reforma laboral la reforma laboral que presentó y otros van apareciendo nuevos en el debate planteados por liberales en general y que es levantado por un sector del empresariado como dije antes en especial el empresariado PYM y las asociaciones de industrias fines bueno como dije uno de de los principales reclamos tiene que ver con la industria del juicio ahora vamos a ver un poco algunos datos más sobre esto de lo que yo la llamaba industria del juicio y tiene que ver con pedir que por ejemplo desaparezcan las multas por mal registro de los trabajadores es decir cuando un empleador registra mal un trabajador si obviamente tiene una multa si el trabajador se queja bueno yo estoy registrado no estoy registrado correctamente digamos obviamente cuando un empleador registra mal a un empleado es porque se quiere ahorrar plata si lo registra o digamos bajo una figura que no le corresponde bueno eso genera una multa ellos dicen bueno eso tiene que desaparecer obviamente de vuelta ¿con qué sentido? con el sentido de seguir registrando mal para o más bien registrándolo de una forma que no corresponde para ahorrarse plata después con la indemnización muchos proyectos que están dando vuelta tiene que ver con la eliminación directa de la indemnización ¿sí? y reemplazarla sobre todo hay una idea que es reemplazarla por el modelo que rige ya en la industria de la construcción que es un fondo de CET laboral ¿sí? lo que rige ahí con el fondo de CET laboral es que la empresa paga mensualmente una parte del salario del trabajador y además es una parte que sale del salario del trabajador que cuando el trabajador es despedido o termina el trabajo en caso de que sea un contrato determinado se lleva ese dinero ¿sí? es decir no hay una indemnización por fuera en la industria de la construcción no existe la indemnización por ejemplo hay algunas variantes de esta idea que tienen que ver con que se cree un fondo que trascienda los distintos trabajos que aparece digamos bajo distintos nombres pero básicamente la idea es eliminar la indemnización y que a los empleadores les cueste cero pesos despedir que puedan cedir libremente ¿sí? que en realidad bueno como ya vimos con todas las formas precarias de contratación que existen hoy eso ya es una posibilidad es decir no es que es algo que no tengan posibilidades contratando mediante contratos por tiempo determinado por monotributo etcétera por otro lado de vuelta las rebajas de aportes patronales ya vimos que es algo que no dio ningún resultado y lo mismo todas estas nuevas formas de contratación ¿sí? que ellos piden que se extiendan más bueno ya están extendidas y no vemos tal como mostró Nicolás en los gráficos que eso haya dado efectivamente resultado ¿sí? lo que vemos en la realidad es que ya de por sí sobre todo el mundo PyME que es el mundo que más pide estas reformas y uno ve dos por tres en la televisión aparecen empresarios PyME que son invitados para contar todas las penurias que sufren porque digamos los costos que tienen que pagar los impuestos que tienen que pagar y cómo están ahogados por los impuestos y las cargas patronales etcétera etcétera lo que vimos ahora vamos a ver que digamos no generan las PyME trabajos de calidad y sin embargo son las que mayor trabajo generan y mayor trabajo en negro generan ¿sí? y lo que vemos es que como bien mostró Nicolás los salarios de las empresas más chicas que sobre todo contratan en negro están muy por debajo de los salarios de un trabajador en blanco de una empresa más grande es decir ellas ya pagan salarios bajos estando en negro con lo cual la idea de que si se bajan los aportes patronales eso va a redundar en poder pagar mejores salarios porque lo que el patrón no tiene que pagar al Estado puede pagárselo directamente al trabajador es algo que no sucede porque eso ya existe es el trabajo en negro y los trabajadores en negro no ganan más que los trabajadores en blanco o al contrario ganan menos según la lógica por la cual nos venden la eliminación de las cargas patronales esto tendría que ser al revés de lo que ya viene pasando en la realidad con lo cual es difícil que esto se vaya a dar lo mismo con el tema de la indemnización ya existen formas de contratar trabajadores por los que no se paga indemnización y sin embargo uno no ve que genere más empleo crezca el empleo y menos el empleo en blanco con lo cual son todos elementos que en la realidad ya funcionan y en la realidad no generan soluciones a los problemas de empleo que arrastra la Argentina con respecto a la industria del juicio ahí es muy interesante porque las quejas sobre la industria del juicio y cómo la industria del juicio aparece como los trabajadores que se quieren aprovechar de los empresarios y sobre todo de los empresarios pymes si tiene juicio una pyme puede lograrlo bueno todo ese llanto que aparece mucho es interesante de analizar porque efectivamente las empresas más chicas son las que sufren mayor litigiosidad aunque la litigiosidad no es muy alta llega más o menos al 7% de los trabajadores en activo y las mayores causas de litigios o juicios tiene que ver con accidentes de trabajo por malas condiciones de trabajo si vemos si se puede poner Juan el gráfico el cuadro este bien si vemos acá lo que vamos a ver es la cantidad de la incidencia de accidentes laborales y de fallecidos en accidentes laborales por tamaño de empresa si bueno es bastante claro que digamos en accidentes va aumentando hasta más o menos una empresa uno podría decir mediana hasta 40 hasta 40 empleados y luego va disminuyendo es decir en las empresas más grandes hay menor tasa de accidentes y es interesante el índice de fallecidos uno ve que el mayor la mayor incidencia de fallecimientos en accidentes laborales se da en las empresas más chicas después de 5 empleados bueno de vuelta bueno ese número va a ir bajando y obviamente es mucho más bajo en las empresas más grandes es decir que hay una correlación entre las condiciones laborales y el tamaño de las empresas es evidente que las empresas más chicas tienen peores condiciones de trabajo y se implica peores condiciones de higiene y seguridad de elementos de protección etcétera etcétera por lo cual tienen más juicios laborales porque efectivamente las condiciones en las que emplean a los trabajadores son peores generan más accidentes y además generan más muertes laborales entonces efectivamente la licitosidad que sufren está en correlación con las condiciones de trabajo que ofrecen digamos y a medida uno ve que a medida que aumenta el tamaño de las empresas hay menores accidentes menores cantidad de muertes y menos cantidad de juicios porque evidentemente allí hay mejores condiciones de por ejemplo higiene y seguridad un ejemplo de una de las sectores que tiene mayor cantidad de juicios laborales es la construcción que también es un mundo de la informalidad de la precariedad de esas chicas y que efectivamente tiene una tasa de licitacidad muy alta justamente por esas condiciones de trabajo pésimas que rigen en el sector y otro problema que aparece en los juicios laborales tiene que ver con que no se han actualizado listado de enfermedades laborales que se contempla digamos a la hora de dar las indemnaciones correspondientes por ejemplo hay cálculo de la Secretaría de Secretaría de Riesgo de Trabajo es que solamente el 2% de las enfermedades profesionales está contemplada dentro de lo que tiene que cubrir una ART por lo cual es evidente que quedan por fuera la abrumadora mayoría de enfermedades profesionales y que eso claramente bueno para que el trabajador accede a una cobertura tiene que recurrir a una instancia judicial de todas formas solamente el 85% de perdón el 85% de los litigios y los reclamos no llega a juicio solamente el 15% llega a juicio eso significa que digamos hay una gran parte de los litigios que no llegan a la vía judicial con lo cual bueno esta idea de que hay una industria del juicio un poco se desarma no es que hay una industria del juicio digamos hay un negocio de las malas condiciones laborales en que los empresarios emplean a los trabajadores explotan a los trabajadores en condiciones digamos paupérrimas de seguridad y que causa esta cantidad de accidentes y de muertes laborales con lo cual el problema entonces no es el trabajador que se aprovecha sino más bien los empresarios que se aprovechan de trabajadores empobrecidos que necesitan trabajo que aceptan estas condiciones de trabajo y que en muchos casos lamentablemente dejan la vida con lo cual bueno de vuelta el problema no tiene que ver con con la legislación y las normas sino que tiene que ver con la economía real con lo que pasa efectivamente con las condiciones en que se genera empleo en la Argentina como bueno se mostró con todos los gráficos son condiciones muy precarias con salarios muy bajos en informalidad y la salida que nos viene a ofrecer el consenso liberal es más de lo mismo es decir nos viene a ofrecer profundizar este proceso es decir aumentar la degradación de trabajo de las condiciones de trabajo aumentar la degradación salarial con obviamente la perspectiva no de generar mayor empleo no de generar mejor empleo sino con la perspectiva de aumentar las ganancias de aumentar la explotación ese es el objetivo que tiene la burguesía cuando está proponiendo eso y frente a eso lo que nosotros tenemos que proponer es una salida por la positiva nosotros tenemos que buscar la forma de generar mejores condiciones para el empleo para los salarios que no es simplemente bueno mejor me pongo la reforma está bien sino hay que pensar cómo se puede dar una salida a la crisis que hay en el empleo en la Argentina y que obviamente acompaña la crisis general y tiene que ver con una salida económica más general ¿por qué? porque si recuerdan los gráficos que mostró Nicolás finalmente se crea empleo o crece un poco relativamente el trabajo en blanco o mejoran un poco las variables cuando la economía entre en un ciclo relativamente ascendente ¿sí? y por el contrario todas las variables se empeoran en los momentos más agudos de la crisis es decir no tiene que ver con la legislación que rige sino con el movimiento de la economía por lo tanto el relanzar la economía es lo que va a asegurar mejores condiciones laborales crear empleo de mejor calidad con mejores salarios ¿sí? blanco ¿sí? y eso no puede quedar librado al mercado y a la burguesía porque librado a sus manos nos llevaron hasta acá por eso es necesaria la intervención del Estado y la planificación ¿sí? ¿para qué? para poder crear empresas productivas ¿sí? empresas productivas que a diferencia del mundo improductivo pyme subsidiado de la burguesía planera ¿sí? cree empleos de calidad empleos productivos ¿sí? y eso se puede lograr no solamente con emprendimientos productivos sino concentrando más la producción ¿sí? es decir todo ese mundo pyme de una producción dispersa de baja escala poco productiva ir concentrándola en una empresa mayor mixta en principio en donde bueno se invite a sumarse al empresario que quiere que no bueno tendrá que arreglarse solo pero obviamente cumpliendo con todo lo que tenga que cumplir para aumentar la escala de producción y ese aumento de la escala de producción va a permitir aumentar la productividad desde abajo y por lo tanto tener empresas competitivas empresas que incluso puedan llegar a exportar y que generen empleo de calidad con mejores salarios vimos como las empresas más grandes más productivas hay mejores condiciones de trabajo hay también mejores salarios y si uno compara los salarios entre las empresas más grandes y las empresas más chicas la diferencia es abismal en gran parte y en gran medida por la incidencia del trabajo negro en las pymes entonces es esa la salida que necesita la Argentina para generar mayor empleo e incorporar a los desocupados y sacar a los desocupados de la miseria que viven por depender de un plan y poder generar un trabajo de calidad un trabajo con un salario que permita realmente vivir y que esté obviamente por encima de la línea de pobreza y mejorar las condiciones laborales además de salarios laborales mejorar las condiciones de seguridad que nadie tenga que dejar la vida en el trabajo porque un burgués planero se quiere ahorrar costos y tricatear costos a como de lugar a costa de la salud y de la vida de los trabajadores bien bueno hasta acá la exposición y si les parece abrimos a preguntas comentarios a ver acá hay varias preguntas parece Nico acá hay una pregunta para vos yo no las puedo ver por eso no las podía ver ¿te las lea? ¿te leo? sí dice Horacio Miranda una consulta Nicolás cuando hablas que la Argentina en los 50 comienza su declive de ajuste tras ajuste porque yo el campo porque ya el campo no podía sostener a la industria ¿ubicás esa decadencia en el segundo peronismo o con la irrupción de la dictadura del 55? sí efectivamente ya bajo el peronismo hay un primer ajuste antes incluso del 55 de hecho por ejemplo recuerdo cuando elaboramos por ejemplo una un pequeño estudio o una aproximación acerca de la evolución del salario docente y uno de los primeros ajustadores es peron efectivamente hay un ajuste salarial con diversos gremios seguramente pero recuerdo cuando observamos la evolución histórica del salario docente uno de los primeros ajustadores sobre todo después de la década del 30 es peron no recuerdo el año si en el 47 o 48 pero hay un ajuste importante y a partir de ahí se sostiene el ajuste sistemáticamente ahora a nivel general lo que yo planteaba era que más o menos hasta los años 50 es el momento más menos es el momento donde la renta agraria permite cierto aire por decirlo así o sostenimiento al capital ineficiente que opera por tasa dentro del mercado y es el momento donde ya se empieza a iniciar los primeros financiamientos las primeras deudas el endeudamiento argentino no los primeros pero donde se empieza a profundizar eso y sobre todo luego en los 70 es como un proceso es un periodo y ya en los 60 en los 70 se empieza a ver los problemas con el empleo e incluso ya en los 60 arrancan las primeras investigaciones de aquel famoso proyecto sobre la marginalidad y demás que empieza a dar cuenta de problemas por ejemplo de los que se consideraban los que estaban en los márgenes todavía no hablando de la teoría puramente de la marginalidad sino los que estaban en los márgenes en relación sobre todo a los problemas de vivienda y ya en los 60 se empieza a ver eso cuando todavía uno puede decir que la Argentina en ese entonces no era ni remotamente lo que es hoy es más en los primeros años de la década del 70 se ve o se observa la idea del pleno empleo después de eso comienza digamos a manifestarse más agudamente la crisis en el empleo por supuesto que cuando uno observa la evolución salarial hay momentos de avance y retroceso bajo el peronismo hubo avances de retroceso también y después del 55 claramente también pero hay momentos también de avance salarial ahora ese proceso de aumentos y retrocesos sigue una escalera ascendente hasta los años 70 fundamentalmente hasta el año 74 ya en el 75 hay un descenso salarial sobre todo por la vía del de Rodrigazo y ya en el 76 hay una caída muy abrupta y bueno la tendencia posterior es más o menos la que conocemos pero sí efectivamente ya en algunos gremios ya en el peronismo se ve un descenso en el salario y yo agrego que efectivamente en este proceso que hablaba Nicolás que ya durante el peronismo empiezan a aparecer los problemas de subsidio a la industria no agraria también durante el peronismo es la primera iniciativa de ataque a las conquistas obreras y de lo que hoy llamamos flexibilidad laboral bajo el Congreso de la Productividad que se llama el Congreso de la Productividad y el Bienestar Social que convoca a Peronismo 54 incluso en la ronda de convenios que se firman este año aparecen empiezan a aparecer cláusulas que hoy llamaríamos cláusulas de flexibilidad laboral es decir digo acompañando esto que plantea Nicolás efectivamente ya durante el segundo gobierno pernista empieza a haber un ataque a las condiciones que conquistadas por la clase obrera que avanzaba avanzando relativamente obviamente requirió también de una derrota de la magnitud del 76 para poder avanzar con mayor profundidad pero ya es algo que la burguesía tenía en agenda y tenía digamos para para avanzar como objetivo bien seguimos con otra pregunta de Marcelo dice ¿qué se puede proponer desde vía socialista en un contexto donde no se gobierna y qué propuestas son factibles en el presente? Bien ahí en principio obviamente digamos nosotros tenemos una propuesta para gobernar y para gobernar el país y sacar al país obviamente de la crisis y de esa decadencia histórica en la que está asumido entre ellos también obviamente afecte el empleo en ese sentido digamos cuando si uno no está gobernando puede proponer algunas medidas de orden más sindical inmediato que pueden tender en la medida en que de la fuerza para imponerlas tender a morigerar un poco retrasar o relativamente amortiguar un poco las tendencias y mejorar quizás por un tiempo la situación pero es evidente que en la medida en que la Argentina la economía argentina no despegue a la clase obrera no le queda mucha más opción que este destino que es esta tendencia que observamos y que se observan en los gráficos que momentáneamente eventualmente llegar a un ciclo de esa puede mejorar un poco pero la tendencia es a que en las crisis cíclicas del capitalismo argentino luego de cada crisis estemos un escalón más abajo si uno ve lo gráfico siempre viene así una crisis hay una caída todavía hay una leve recuperación pero nunca se alcanza el escalón anterior con lo cual luego de cada crisis a pesar de que hay una aparente recuperación como por ejemplo durante el kirchnerismo la realidad es que esa recuperación no alcanza los niveles que se alcanzó en el periodo previo a la crisis en este caso por ejemplo en los 90 con lo cual lo que tenemos ahí es una decadencia histórica que solo se va a revertir si se revierte digamos la decadencia la quiebra de la economía argentina esa quiebra histórica mientras tanto hay medidas que se pueden proponer que se pueden pelear y obviamente digamos eso es algo que se puede hacer por ejemplo el tema de bueno el reclamo por blanqueo el reclamo por que los convenios colectivos de trabajo no se firmen por debajo de la inflación y para eso hacen falta cláusulas gatillos pero sobre todo cláusulas gatillos que ganen la inflación porque si no no hay una recomposición salarial sino simplemente apenas lograr que no bajen los salarios pero la verdad es que las cláusulas gatillos son muy raras en los convenios el SUD me firmó una buena porque la uso de gatillos más un porcentaje extra es decir que el salario tiene que alcanzar la inflación y luego superarlo pero eso por ejemplo sería alguna medida para intentar no seguir perdiendo y recuperar algo de salario y bueno hay varias otras obviamente vos hablas del ENT y eso es una posibilidad pero obviamente depende de la fuerza que tenga la clase obrera organizada para organizarse por fuera de las conducciones sindicales actuales y de la burocracia sindical que evidentemente todo este proceso no hablamos pero todo este proceso también está habilitado por las conducciones de los sindicatos que han apoyado muchas de estas reformas o a lo sumo por lo menos no han hecho nada demasiado para oponerse digamos porque todas las reformas que se pactan mediante los convenios colectivos de trabajo están firmadas por la burocracia y por los convenios colectivos de trabajo es donde se ha implementado más la flexibilidad laboral y son elementos de efectividad cláusulas de efectividad que aparten en los convenios que se han mantenido a lo largo del tiempo y no se han revertido con lo cual digamos les cabe una responsabilidad claramente en este proceso efectivamente de degradación y por lo tanto una organización por fuera de estas direcciones es obviamente indefensable para dar una lucha en este sentido pero la salida de fondo no puede ser simplemente la lucha sindical porque eso digamos no avanza en resolver los problemas de fondo y ataca los problemas inmediatos lo que nosotros queremos proponer es una salida de fondo que se reorganice la economía del país para efectivamente relanzarla y generar mejores condiciones para los trabajadores bueno después hay varios saludos de varias personas que agradecemos que se hayan conectado no sé si hay algún comentario más alguien acá apareció otra de Manuel que dice qué tal buenas noches podrían caracterizar economía popular y economía social cooperativas mutuales etcétera etcétera y cómo se logra competir a nivel mundial con países que tienen ventajas de mercado bueno algo mencioné cuando en la introducción en relación a a eso llamado economía popular o economía social que generalmente se presenta como algo alternativo al capitalismo y en realidad no lo es porque en realidad finalmente lo que ocurre en la actualidad argentina es que esas cooperativas o eso llamado economía popular es en última instancia un subsidio al desempleo tercerizado es decir el estado no se hace cargo de los desocupados los fuerza a organizarse en cooperativas que no son más que parte del sector digamos privado y el estado les garantiza un subsidio y es así arreglate un potenciar trabajo que hoy oscila entre los 23.000 y 25.000 pesos y qué hacemos arreglate con la cooperativa te doy un par de herramientas y ya está eso es lo que ocurre de alguna manera para controlar políticamente a los desocupados y para mantenerlos en la miseria porque en última instancia el estado no se termina de hacer cargo deposita en eso llamado economía popular o cooperativas etcétera etcétera y finalmente se puede pensar que una cooperativa en el marco de la economía social donde cuando uno no sé si vos Manuel habrás visto quizás el RENATEP que es el registro nacional de los trabajadores de la economía popular un primer registro que ya lleva más o menos entre 3 millones y medio y 4 millones de inscritos es decir una población importante numerosa que ni remotamente se acerca a los a los a los obreros en blanco o a la economía en general al resto de la economía pero no deja de ser un número importante 3,5 millones 4 millones de inscritos ahora cuando uno observa dónde se emplean qué tipo de tareas realizan cuántos son en cada cooperativa son muy pocos son cooperativas minúsculas que no pueden competir en el mercado capitalista porque no están al margen de ese mercado participan de ese mercado capitalista y de ninguna manera son sustentables es decir no son eficientes son completamente ineficientes e improductivas entonces ¿por qué existe esa economía llamada economía popular y qué es lo que oculta detrás de eso? y se esconde una gigantesca cantidad de desocupados son desocupados encubiertos que aparecen como ocupados en la economía social o economía popular pero sin embargo son desocupados en el sentido que no producen o son completamente improductivos entonces ¿qué hacer en ese contexto? y bueno ahí tiene que aparecer el Estado por eso hablamos siempre de un Estado productivo un Estado que emplea a la población que la lleva a planta y que le ofrece un empleo productivo para eso hay que construir empresas obviamente ¿y cómo se logra competir a nivel mundial? efectivamente otros países tienen ventaja para eso creemos que el Estado debe planificar el Estado debe planificar en qué hay que producir qué es lo que se puede exportar y cómo competir pero eso solo lo puede hacer un Estado pensando en el conjunto de la economía no lo puede hacer un capitalista que viene y se presenta para invertir en algo el Estado tiene que planificar y solo así vamos a elevar la productividad la única forma de competir en el mercado mundial es elevando la productividad del trabajo de otra forma no se consigue ¿y cómo se eleva la productividad del trabajo? bueno seguramente con gigantescas inversiones ahora ¿lo puede hacer un burgués aislado eso? ¿lo puede hacer un empresario? ¿o lo puede hacer un Estado que planifica el conjunto de la economía? bueno creemos que lo segundo un Estado que planifica un Estado que concentra un Estado que está pensando en centralizar la economía concentrarla y cómo actuar en consecuencia por eso la cooperativa como instancia de solución al desempleo no ha dado ningún resultado favorable al menos para los trabajadores para la burguesía siempre es un negocio la cooperativa y para el Estado en parte para el Estado no para los gobiernos de turno también porque de ese modo controla a los en este caso desocupados los controla por medio de la cooperativa les entrega una serie de subsidios y que se arreglen esa no es la forma que queremos nosotros de resolver el problema por eso insistimos con esta idea de un Estado que planifica que concentra que crea puestos de trabajo y un poco también agregando a lo que decía Marcelo en la pregunta anterior nosotros proponemos el empleo de un millón y medio de personas en el Estado construyendo creando empresas pero solo se puede desarrollar esa política con un Estado que planifique de otra forma lo creemos inviable yo agrego que efectivamente la política de crear cooperativas para el manejo de planes sociales es una política que instituye el kirchnerismo mediante distintos planes muchas veces fue utilizado para digamos sobre todo por los intendentes del fondo urbano como forma de armar un aparato político por un lado y por otro lado tener empleo muy barato muchas veces los trabajadores de las cooperativas que cobran un plan social son empleados en municipios haciendo las mismas tareas de un trabajador municipal solamente que es negro ya no tiene obviamente ningún derecho laboral ningún aporte civilización etcétera porque cobra un plan y además cobrando la mitad de lo que cobraría un trabajador de planta es decir esta idea de que bueno no trabaja en la contratación laboral no es así porque muchos efectivamente están empleados y a través de un aparato de cooperación que muchas veces puede estar en manos de un sindicato puede estar en manos del intendente o de alguna agrupación eso sucede y las cooperativas son utilizadas muchas veces para eso para crear y generar trabajo precario que no está bajo convenio que no está en blanco etcétera etcétera con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso y es lo mismo con la economía social la economía popular y demás muchas veces bueno Nicolás ya lo mencionó tiene un trabajo sobre justamente los cartoneros que uno podría decir bueno son parte de este mundo que en realidad digamos hacen trabajo que luego lo redunda a las empresas papeleras con lo cual bueno eso eso también muchas veces aparece en arbolado como bueno la economía social la economía popular y demás bueno obviamente gente como Bravois lo reivindica mucho pero en realidad ahí se está escondiendo otra cosa una forma de contención de una población a la que se la mantienen niveles de miseria y que muchas veces es aprovechada por empresas en el caso intendente y después para agregar a nivel mundial digamos se compite ganando escala si uno gana en escala gana en productividad puede aumentar la productividad eso se logra ganando escala no se logra con una pyme que no pueda tener ninguna escala y por lo tanto no puede elevar su productividad encontrar su tecnología por eso esta idea de que el Estado planifique y cree grandes empresas y concentre en la producción hay otro comentario de Marcelo un comentario dice esta apropiación de la burguesía del PBI es lo que genera la debacle además de la baja escala la ineficiencia y la falta de inversión ejemplo nuclear que nos proporcionaría una base energética barata bien efectivamente bueno la economía en manos de la burguesía argentina la que nos ha llevado a esta debacle no tiene mucho más para ofrecer para sacar al país de la crisis por ejemplo en el caso del empleo lo que vemos es que lo que tiene para ofrecer es más de lo mismo que nos ha llevado digamos por este mismo camino con lo cual no sería muy inteligente esperar un resultado distinto aplicando exactamente las mismas recetas ¿no? Manuel nuevamente dice yo lo que he notado en estas cooperativas y demás es que tienen poca tecnificación y además el Estado lo subsidia y hasta donde yo sé ese dinero no vuelve porque si yo te doy una moneda tengo derecho a las ganancias sí efectivamente perdón efectivamente sí está eso en general no hay mucha tecnificación y Ani mencionaba el ejemplo de las cooperativas y cuando uno observa las cooperativas las cooperativas perdón de cartoneros un poco se enfrentan a esta situación no hay poca tecnificación y demás y otras cooperativas también lo interesante de esto es pensar por ejemplo ejemplos históricos como lo fue en su momento Sancor Sancor siempre es la cooperativa exitosa y demás y finalmente Sancor con socios con derecho a ganancias y a la participación y demás además de un conjunto enorme de asalariados contratados y obreros digamos explotados lisa y llanamente y ahora está completamente en crisis participa en la competencia capitalista y en esa competencia pierde por lo tanto la idea de la romantización de la cooperativa bueno hay varios ejemplos que uno podría echar por tierra como para dar cuenta de que esa idea no es tan así y efectivamente lo que vos Manuel decís acá un poco pasa eso a nivel general con las cooperativas hay mucho subsidio del Estado donde muchas veces el Estado depende de la cooperativa y de que produzca pero el Estado es el primer comprador de lo que produzca la cooperativa por lo tanto se le da un subsidio compra lo que puede y en esa en esa digamos asociación cooperativa bueno finalmente lo que encubre es un subsidio a una población que está desocupada y que encima se la suele emplear en la miseria es decir no son subsidios elevados y los montos o incentivos que generan ya sea bajo la forma de subsidio o lo que logra ofrecer la cooperativa y vender bueno expresa situaciones de mucha precariedad de salarios muy bajos y demás así que efectivamente no no creemos que esa sea la solución a los problemas como habitualmente se presenta porque se presenta se suele presentar así la cooperativa puede venir a resolver los problemas que el capitalismo genera y que por sí mismo no los puede resolver entonces aparece como algo externo la economía social la cooperativa que viene como a resolver esos problemas y lo que observamos es que finalmente son elementos de contención de cooptación y que finalmente no resuelven el empobrecimiento de la población al contrario lo reproducen y lo agravan bien bueno veo que no hay en principio más comentarios ni preguntas así que bueno les agradecemos a todas las personas que se conectaron por 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 estar por los ah perdón se agregó un comentario de Alecanda que dice Sancor vive del estado desde siempre no importa el gobierno que esté además viola sistemáticamente toda la legislación laboral amparada por el sindicato de Atilra y efectivamente la situación de Sancor es una situación de crisis total muy grave y tiene cientos de trabajadores suspendidos con salarios intensados o sea salarios muy poca plata y está en una situación terminal hace tiempo y recibe subsidios de distintos gobiernos y sin embargo como esto no se soluciona y obviamente como dice la tierra tiene ahí una responsabilidad otro comentario de Matías Acosta dice ¿creen que Argentina deba enfocar mayoritariamente su economía en Sudamérica o comerciar con cualquier país que sea conveniente? Bueno yo creo que sí con cualquier país que sea conveniente que se pueda negociar se va a negociar es decir no va a haber una preferencia entiendo que uno puede negociar comerciar exportar a cualquiera que esté dispuesto a comprar donde no pueda colocar el mercado donde no pueda colocar los productos Quizás queda un poco desprolijo un poco justo eso que plantea Matías está de alguna manera hecho explícito comercial con el que nos venda y con el que nos compre y bueno será cualquier país aprovechar para mostrar el libro Argentina 2050 no sé por ahí si Juan después lo hace mejor que yo y bueno por supuesto convocar a todos aquellos que están acá mirándonos o a conocidos y demás a que se afilien a Vía Socialista a que adhieran a Vía Socialista y a que también formen parte de esta experiencia que estamos llevando adelante para justamente empezar a modificar el curso de la historia en ese sentido los invitamos a obviamente adherirse a ver su adhesión que no implica ningún compromiso afiliarse si también quieren colaborar en la construcción a difundir nuestras ideas a descargarse leer el programa comentarlo compartirlo también lo ponemos en discusión en cada uno de los vivos están abiertos apareció otro comentario de Alex Pina Antonio que dice la verdad ustedes son distintos tienen un proyecto completo económico no una entelectia cada vivo de ustedes están con la realidad en la que era ahora bueno muchas gracias esa es la idea esa es la propuesta ese es el objetivo que tenemos justamente poner a debate soluciones concretas para los problemas que tiene la Argentina y mostrar que hay una alternativa para sacar al país de esta decadencia histórica para sacar a la Argentina la crisis para relanzar su economía y mejorar la vida del conjunto de la población aquí y ahora y que obviamente digamos desarmar todos los mitos que nos vende el consenso liberal que nos van a llevar a mayor miseria hay otra alternativa hay otro camino que es el que estamos proponiendo y obviamente de vuelta los invitamos a sumarse los invitamos a colaborar y les agradecemos muchísimo por haber participado hoy de este vivo y los invitamos los próximos sábados vamos a seguir trabajando distintas temáticas así que obviamente están invitados a seguir participando bueno muy bien muchas gracias y nos veremos la próxima buenas noches gracias